Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Asesinan en Saravena a un locutor de la radio comunitaria de Arauquita. Al lado de su cuerpo, los sicarios dejaron un letrero. Se madura alianza entre Liberales, Cambio Radical y el partido de la U para escoger candidatos en las regiones. Arauca estaría dentro de esta alianza. Armada Nacional incautó más de 3.000 kilos de pescados de contrabando. Propietario asegura que tiene todos los documentos de ley. Rifi-rafi entre pescadores y comandante de la Policía Fiscal y aduanera Polfa por la incautación de pescado. Pescadores solicitan cómo hacen para identificar cuándo un pescado es de nacionalidad colombiana o venezolana. En la Asamblea Departamental de Arauca se hará mesa de trabajo con los pescadores y autoridades. Buscan unificar criterios de pescado colombiano y venezolano. La empresa de servicios públicos Arauca en Serpa sigue recuperando sectores abandonados por las anteriores gerencias. También limpian conetas en temporada de verano. Y comenzamos nuestra información con una noticia muy lamentable. La radio está de luto porque en Saravena fue asesinado el locutor de radio, Eric Torres, en un establecimiento público. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan el homicidio. La radio en el Departamento de Arauca se encuentra de luto por el asesinato del locutor y productor de radio y presentador de eventos, Eric Torres, quien laboraba en el municipio de Arauquita. Este joven profesional de la radio fue asesinado el pasado jueves 28 de marzo del presente año, sobre las 10 de la noche, en un establecimiento público en el municipio de Saravena. Eric Torres era un joven que se dedicaba a la locución y producción de radio en la emisora Arauquita Estéreo. También era animador de eventos de varias firmas comerciales en esa localidad. Los sicarios le dejaron un letero junto a su cuerpo en el establecimiento donde fue asesinado, donde decía por qué lo habían asesinado. Las autoridades del Departamento de Policía de Arauca investigan este homicidio que enluta la radio en esta región del país. Según familiares y compañeros de trabajo de Eric Torres en el municipio de Arauquita, este joven jamás había denunciado amenazas en su contra. Por eso le han hecho un llamado a los grupos al margen de la ley para que se pronuncien por qué lo asesinaron. Y el Partido Liberal, Cambio Radical y la U buscan alianza a nivel nacional para escoger candidatos en las regiones a las gobernaciones. Y al parecer el candidato de los liberales quedaría solo en papel. La reunión que realizó el directorio departamental del Partido Liberal en Arauca incumplió el compromiso adquirido en el aplazamiento de la reunión de los liberales. Nosotros sí sabíamos de la reunión, la reunión se había convocado desde el 17 de febrero. Lo que pasa es que el día martes 19 nos reunimos con el señor Federico como presidente del partido. En mi oficina en Bogotá él mismo elaboró un documento que yo lo firmé pidiendo el aplazamiento porque ya lo habíamos concertado. No solo con Federico sino que vía telefónica con los cuatro precandidatos y se aplazó la reunión. El señor Federico no cumple este compromiso sino que sigue con la reunión sin consultarnos, sin avisarnos y por supuesto que llevó a cabo la reunión. Eso hace que de alguna manera haya la molestia, el inconformismo y que hoy estemos en una situación difícil porque únicamente le quedó en manos de la dirección nacional la decisión de la escogencia del directorio. Lo que quiere decir que el directorio departamental perdió la reunión y no tengo nada en contra de ningún directorista sino únicamente estoy diciendo que Federico Gallardo no cumplió la palabra de aplazar la reunión, del compromiso que ha más querido y de alguna manera solapada hizo la reunión para imponer sus caprichos y ese capricho nos tiene hoy divididos. En la ciudad de Bogotá se realizó una reunión entre los directores del partido Cambio Radical y Liberales a nivel nacional para buscar una alianza en las regiones. Hubo una reunión en Bogotá, Vargas Lleras y César Gaviria y hay unos preacuerdos para las regiones, entre esos Arauca. Muy seguramente en Arauca la dirección nacional va a decir y va a dar las directrices de tal manera que en Arauca va a haber una alianza entre Cambio Radical, Partido de la U y Partido Liberal que lo estaremos comentando en el momento que la dirección nacional así lo defina. La decisión del directorio departamental del Partido Liberal, que haría solo en el papel por la coalición que se harán con otros partidos. Sí, totalmente la decisión o la reunión que se hizo el domingo pasado queda sin ningún efecto legal como le digo, no porque no valga el voto de los directoristas sino porque se hizo sin consultarla con la dirigencia política. No estuvo ninguno de los tres diputados ni el representante de la Cámara porque se había, como le digo, concertado anteriormente no hacer la reunión en darle por lo menos unos 15 días más a los precandidatos para que avanzaran en algunos acuerdos internos entre ellos y de esa manera no someterlos a una votación. Para el representante de la Cámara del Partido Liberal en Eiro Rincón, el director del directorio departamental se cree el dueño del Partido Liberal en Arauca. Lo que pasa es que el señor Federico se cree el dueño del partido. Es una persona que de alguna manera no aparecía figurando en el ejercicio político a muchos años y decidimos permitirle que volviera a figurar como presidente del partido y mire dónde nos lleva, en una sinsalida y única y exclusivamente culpa de él porque no hay nadie más culpable en esta decisión sino él por unos caprichos y antojos y arrogancia que es lo que él tiene para tratar de imponer esas decisiones que él quiso y ahora tenernos en esta situación. Pero muy seguramente todo va a volver a la normalidad porque, como le digo, la Dirección Nacional no va a dar un aval sin la firma, el visto bueno del representante de la Cámara. Por supuesto que Federico sacó 5 o 6 votos en el directorio, yo saqué casi 11.000 votos a la Cámara, o sea, eso no se puede medir de ninguna manera y la representación del partido la tiene el directorio pero la representación del departamento la ejerce el representante de la Cámara. En Bogotá se realiza un consenso entre los partidos de la U, Cambio Radical y Liberales para escoger candidatos en Arauca. Estamos trabajando en eso, que Dios quiera que se logre un buen consenso con la U, con Cambio Radical y el Partido Liberal que lo están haciendo desde Bogotá los presidentes de los directorios. En los próximos días se conocerá definitivamente la alianza entre estos tres partidos políticos a nivel nacional. Y un comercializador de pescado denunció el mal procedimiento en la incautación de más de 3.000 kilos de pescado por parte de la Infantería de Marina. Exigen a las autoridades cómo hacen para identificar cuando un pescado es venezolano. Pescadores del municipio de Arauca denunciaron las irregularidades en la incautación de más de 3.000 kilos de pescado que fue incautado por los infantes de Marina en el río Arauca. Yo soy comercializador de pescado. Pues yo estaba en Bocas del Arauca, más conocido como Río Seco, donde me encontraba ejerciendo mi labor de compra de pescado y en el transcurso de tres, cuatro días hice una compra más o menos aproximadamente unos 3.000 a 3.500 kilos y en lo cual pues pretendía llevarlos hasta arriba, hasta el puerto donde los descargo, que es en el barrio Primero de Enero. Cuando por ahí en eso de las 11 de la noche voy llegando a la armada, cuando la voladora me hace el pare, pues, y yo atiendo al llamado de ellos. Cuando me solicitan que qué llevo, pescado, entonces que me van a hacer una revisión, me hacen la revisión del pescado, entonces me dicen que espere, que van a reportarme con los superiores de ellos, ahí me reportan al batallón de la armada y lo cual esto empieza un proceso ahí. Según este comercializador de pescado, luego que lo detienen, los infantes de marina llegaron varias personas de civil, que al parecer eran de la policía. Llegan unos agentes de civil, yo creo que eran de la policía y de la armada, entonces empiezan a solicitarme los papeles, que de dónde venía el pescado, yo les digo que viene de Río Seco, de Bocas del Arauca, que ahí yo lo compré. Entonces empieza ellos como la intimidación de que ese pescado viene de Venezuela, que díganos que es de contrabando, yo les digo, no hermano, yo tengo todos mis papeles en regla y yo lo compré ahí en Bocas del Arauca, esto es un agua compartida, un agua internacional, a mí me llega una canoa a vender, yo le compro porque ese es mi trabajo, de eso es que yo vivo. Según el pescador, las autoridades le hacen un acta de decomiso, pero nunca le entregaron algún documento. Ellos me hacen la acta, pero a mí no me entregan nada, yo a ellos les firmo unos papeles, ellos me dicen que es un acta de decomiso, que la Armada les está remitiendo a ellos el caso, yo les firmo la acta, pero no, en ningún momento me entregan a mí ninguna acta. Según el comercializador de pescado, él presentó todos los documentos al día de la compra de los peces. Claro, yo presenté la documentación en regla de la compra del pescado, todos los papeles en regla, y el pescado estaba en buenas condiciones. A la hora que me lo detuvieron, porque a mí me detuvieron como a las 11, 12 de la madrugada, y ya como en eso de 12 horas después, como a las 11 de la mañana, llegó el señor de la unidad de salud, y dijo que el pescado estaba bueno, pero que ya estaba entrando en descomposición, después ya de 12 horas prácticamente de la retención. Las autoridades que realizaron la incautación, le manifestaron que el pescado iba a ser destruido. Pues ellos me dijeron que lo iban a destruir, yo estuve como hasta las 11 de la mañana en la armada, esperando a ver qué iba a pasar con eso, después me dijeron venga a las 3, fui a las 3 de la tarde, que me iban a entregar el motor y la canoa, y después espero como hasta las 7 de la noche, ya a las 7 de la noche, empiezan a echarlo en unas camioneticas de platabanda, en dos camioneticas luz, cargan dos camionetas de pescado, que lo iban a incinerar, que lo iban a comer, un cabo de la armada, era el que siempre estaba en el procedimiento, nunca aparecieron los policías de la polfa, ahí en el procedimiento no aparecieron, a pesar de que ellos dijeron que ellos eran los encargados del procedimiento. Las pérdidas superan más de 20 millones de pesos en la compra de este pescado. Se pierden más de 20 millones de pesos, lo lamentable es que es comida para el pueblo, que es con lo que uno se gana la vida, algo legalmente, y prácticamente ellos la dejan perder por gusto, porque una mercancía que es perecedera, la retienen a las 11, 12 de la noche, y la sacan al otro día, a las, póngale a las 8 de la noche, dura más de 24 horas, casi 30 horas, en la canoa, llevando sol y agua ahí. Los pescadores no entienden cómo hacen las autoridades para identificar los peces, que según ellos, son de procedencia venezolana. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, vamos a una breve pausa comercial, y en minutos más información, aquí en su noticiero, La Lupa Araucana. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina, y deporte con compromiso. Estos y muchos más, son los componentes que tus hijos encontrarán, en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto, y microfútbol, con procesos metodológicos, para una vida saludable, y la incorporación de tus hijos, a la práctica del deporte, de manera progresiva, en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva, son un programa de Confiar, porque en Confiar, sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. ¡Gracias! 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 Los criminales suplantan su identidad, para cometer delitos. Suplantan sitios web, para robarle su dinero, y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web, y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones, desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro, y sea muy responsable. Reporte su caso, en Adenunciar, o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación, una fiscalía de la gente, por la gente, y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y un rifirrafe, se presentó entre pescadores, y el director de la polpa, por la incautación de pescado, que se viene realizando, en el río Arauca. La papa caliente, fue la identificación, de cuando un pescado es colombiano, y cuando es venezolano. El representante de la Cámara, por el departamento de Arauca, Negro Rincón, y un grupo de diputados, que se encontraban desayunando, en el muelle platanero, fueron abordados, por los pescadores, por la problemática, que se les está presentando. Encautación de 1.500 kilos, se robaron 2.000 kilos, entre la polpa y la armada. De inmediato, el presidente de la asamblea departamental, que se encontraba en el lugar, llamó al comandante, de la polía fiscal, y a aduanera. Pero queremos escuchar, la versión también, de la polpa, en búsqueda de una solución, al tema. No sé usted, que me puede comentar en eso, Capitán. Ah bueno, estoy, si está acá de una vez entonces, Capitán, estamos acá, en el Zamuro. Estamos acá, inclusive, con el representante de la Cámara, y eso estábamos acá, desayunando, pues estamos, escuchamos. De inmediato, llegó el comandante de la polfa, del departamento de Arauca, para atender las inquietudes, de los líderes políticos, y pescadores. ¿Me ajustó todo eso? Tenga la plena garantía, de que yo voy a hacer un procedimiento, ajustado a la norma. No llevo en lo que llevo acá, ocho meses, un procedimiento, de que me han quedado mal hecho. Y hay cosas, que yo acá no puedo comentar, por lógica y circunstancia. Entonces, yo sí le pido, que por favor, a los señores pescadores, que también sean muy conscientes, y que cuando uno, va a dar la cara a algún lado, uno no debe tener rabo de paja. Y acá no estoy señalando a nadie, simplemente le estoy dejando, el mensaje. Por ejemplo, lo mismo, porque hay unas cosas, que yo manejo internamente, que no las puedo hacer públicas, de que jamás haga un procedimiento, que no esté ajustado a la norma. En la reunión, que se realizó provisionalmente, a orillas del río Arauca, inició el contrapunteo, entre pescadores, y director de la policía fiscal, y aduanera. También el oficial le respondió, a este grupo de pescadores, sobre el actuar de sus hombres. Al final de la reunión, bajaron los ánimos, y se comprometieron, a realizar los procedimientos, como lo exige la ley. Y representante a la Cámara por Arauca, y dos diputados, fueron los que mediaron, esta reunión, entre los pescadores, y la policía fiscal, y aduanera. Se acordó, que realizarían, una mesa de trabajo, en la asamblea departamental. El representante a la Cámara, por el departamento de Arauca, escuchó a los diferentes pescadores, y al director de la policía fiscal, y aduanera, Polfa, sobre las incautaciones, que se vienen realizando. Los pescadores, nos comentan, una situación, que están atravesando, de la incautación, de alrededor de 3.000 kilos, de pescado, llamamos al capitán, de la Polfa, muy amablemente acude, y pues están, las dos versiones, los pescadores dicen, que no es, un pescado de contrabando, el capitán, de la Polfa, dice que tiene, las pruebas, los videos, donde los mismos pescadores, aceptan, que es venezolano, el pescado, no se decomisó, por discomposición, estamos pidiéndole, pues al capitán, que nos muestre, los videos, las pruebas, no a nosotros, sino a los mismos pescadores, a la comunidad, porque nuestra preocupación, realmente cuál es, usted sabe, que en este departamento, no hay fuente de empleo, y que triste, que 3.000 kilos, de pescado, que estaban, en buen estado, se decomisaron, por ser venezolanos, según el capitán, pero que a las 12 horas, aproximadamente, dicen que ya está, en estado de descomposición, por supuesto, que el pescado, sin hielo, no puede permanecer, todo ese tiempo, para el representante de la Cámara, existe una falla, que los pescadores, a veces, no le colocan, hielo al pescado, cuando lo transportan, en sus embarcaciones, yo pienso, que independientemente, de todo, hubo una falla, en el sentido, en que había, que echarle hielo, inmediatamente, para, si es de contrabando, regalarlo, pero no botarlo, porque en este pueblo, hay mucha hambre, y también, una preocupación, que tenemos, los colombianos, en todo el país, porque, algunas situaciones, de la policía, como el tema, de los comparendos, actualmente, la empanada, está, está distanciando, a la policía, de la comunidad, y eso nos preocupa, de los ciudadanos, entonces, se está generando, en nuestro país, una situación, de que se vea al policía, como el perseguidor, como el enemigo, y en eso, tenemos que tener, mucho cuidado, porque cualquier, acción, que, que nos distance, de la comunidad, de la población, pues, se está generando, de alguna manera, un rechazo, hacia la policía, especialmente, y uno siente, que hoy, estamos cayendo, en ese vacío, en el Congreso, de la República, se realizó, un debate, sobre el Código Nacional, de Policía, porque ahora, las autoridades, se escudan, en este código, hicimos un debate, en el Congreso, precisamente, por el tema, de la empanada, otro, otro comparendo, porque un empleado, va corriendo, porque se le está haciendo tarde, la policía, dice, yo estoy cumpliendo, el código de policía, y es verdad, pero hombre, como vamos a perseguir, a un pelado, que le está, en Bogotá, es difícil, el transporte, y llega, se baja del bus, y sale corriendo, para que no lo, no lo echen, del, del puestico de trabajo, y entonces, la policía, le mete un comparendo, cosas como esas, que de alguna manera, hoy tenemos que revisarlas, porque, muy triste, que el pueblo, esté sintiendo, que el policía, lo está persiguiendo, y en este caso, lo que queremos, es que la policía, nos muestre, las evidencias, de que de verdad, el pescado, era venezolano, para no dejar en el ambiente, porque los pescadores, me abordaron, y me dicen, mire, nos lo quitaron, y hoy lo están vendiendo, acá, salado, uno dice, como así, muéstrenos las evidencias, si nosotros, pero como lo comprueban, que ese es el pescado, ellos son los que saben, entonces, le decimos al capitán, por favor, muéstrenos las evidencias, donde lo destruyeron, y yo creo que eso, mitiga en parte, el golpe, de que ellos están sintiendo, que se lo quitaron, para venderlo. Según el líder político, se acordó una mesa de trabajo, en la asamblea departamental, entre pescadores, y autoridades. Se acordó una mesa de trabajo, en la asamblea, donde la policía, y la aduana, van a ver, van a mostrar las evidencias, en los videos, donde el mismo pescador, acepta que el pescado, es venezolano, que lo compraron, al otro lado, y de esta manera, pues yo creo que, se subsana el impasse. Con algunos operativos, que se realizan, y a veces, unos malos procedimientos, lo que hacen, es que la comunidad, pierda la confianza, en las autoridades. Los invitamos a que no se desconecten, de nuestra señal, vamos a una breve pausa comercial, y en minutos, más información, aquí, en su noticiero, La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina, y deporte con compromiso. Estos, y muchos más, son los componentes, que tus hijos encontrarán, en las escuelas, de formación deportiva, de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto, y microfútbol, con procesos metodológicos, para una vida saludable, y la incorporación, de tus hijos, a la práctica del deporte, de manera progresiva, en escenarios seguros. Las escuelas, de formación deportiva, son un programa, de confiar, porque en confiar, sabemos lo que quieres, vigilado supersubsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando, con la comunidad, el campo, y el deporte, del municipio de Arauca, concejal, Oscar Franco. Ahora usted puede ser, nuestro reportero, con la sección, denuncia ciudadana, en su noticiero, La Lupa Araucana, con tu teléfono celular, puedes grabar, cualquier tipo, de denuncia, en su barrio, o municipio, del departamento, de Arauca, y enviarlo al correo, la lupa araucana, arroba gmail punto com, o al whatsapp, 322-303-6950, aquí te lo publicaremos, noticiero, La Lupa Araucana, el primer noticiero, del departamento, de Arauca. Inicia la carrera, por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías, y los siete consejos, de cada municipio, conozcan sus hojas, de vida aquí, la política, en la lupa. Los criminales, suplantan su identidad, para cometer delitos, suplantan sitios web, para robarle su dinero, y buscan estafarlo, de cualquier manera. Ingrese siempre, a sitios web, y aplicaciones confiables, proteja sus datos personales, solo haga transacciones, desde un computador seguro, sea prevenido en la web, navegue seguro, y sea muy responsable, reporte su caso, en Adenunciar, o desde su celular, al 122, Fiscalía General de la Nación, una Fiscalía de la Gente, por la gente, y para la gente. Y la empresa de servicios públicos, de Arauca, en Serpa, sigue recuperando, algunos sectores, que han sido abandonados, por otras administraciones, esta vez, fue la boca toma, del barrio, Los Libertadores. La empresa de servicios públicos, de Arauca, en Serpa, y la comunidad, recuperaron la boca toma, en el barrio, Los Libertadores, del municipio de Arauca, con el fin, que no se inunde, este sector, en el invierno. La jornada del día de ayer, fue una directriz clara, de nuestro alcalde, Benjamín Socadagüí, donde me solicitó, el acompañamiento, para efectos de lograr, que en la próxima ola invernal, todo lo consiguiente, el barrio Miramar, y parte de Libertadores, no se inunden, pues son las aguas lluvias, que caen a la madre vieja, y pues el no realizar, este tipo de actividades, generaría este inconveniente, entonces acudí a la comunidad, encabezando las políticas, de nuestro señor alcalde, siempre preocupado, y encaminado al mejoramiento, de la vida de todos los araucanos. El gerente de Serpa, manifestó que esta entidad, seguirá limpiando las cunetas, y realizando reparcheo, en algunas vías, de la capital araucana. Si, la idea es demostrarle, a la comunidad, de que está hecho en Serpa, en Serpa en estos momentos, pues está hecho de mucha voluntad, de mucho trabajo, somos capaces de muchas cosas, ustedes por eso han visto, de que hoy día, estamos dedicados, al tema de la limpieza, de las cunetas, estamos dedicados, al tema del reparcheo, porque es la confianza, que nos ha brindado, nuestro alcalde Benjamín Socagagüí, con un contrato interadministrativo, en el cual está siendo ejecutado, directamente por la empresa, esto generando, obviamente, mayores dividendos, para la misma, y prestando el servicio, a la comunidad, como es la consigna, de nuestro señor alcalde. La boca toma, en el barrio de los libertadores, tenía muchos años, que no se le realizaba, ningún tipo de mantenimiento. La misma presidenta, del barrio de los libertadores, en Aloca, hace muchísimo tiempo, no se hacía, esperamos, y tenemos la convicción, de que, en esta ola invernal, Miramar, y libertadores, no van a sufrir, por inundaciones, como consecuencia, de las lluvias, que caen a la madre vieja. La administración del SERPA, está aprovechando el verano, para realizar la limpieza, de todas las cunetas, del municipio de Arauca. Estamos en un proceso, de mejoramiento, esa es otra cosa, que el señor alcalde, en cumplimiento, al principio de planeación, ha permitido, que el SERPA, entre en el proceso, de limpieza de cunetas, antes de, es decir, antes de, de que llegue, a la ola invernal, lo que va a permitir, de que en esta, en esta ola invernal, el tema de rebosamiento, sea, lo más mínimo posible, de igual forma, pues estamos trabajando, con las comunidades, también hay que señalar, Carlos, de que, en el compromiso institucional, que tiene el señor alcalde, realiza, siendo contrato, en el cual, se va a ver, la adquisición, de siete bombas, que van a mejorar, todo el sistema, de acueducto, alcantarillado, en lo que tiene que ver, con el acueducto, con el agua, es el tema, que va a haber, una mejor presión, vamos a tener, una mejor prestación, del servicio, va a haber un tema, de menor rebosamiento, de lo que tiene que ver, entre la brigada, y Matevenado, que lamentablemente, esa comunidad, durante muchos años, ha vivido, el tema de rebosamiento, entonces, esta inversión, es una inversión, muy importante, que va a mejorar, al 100%, todo el tema, de acueducto, alcantarillado, y obviamente, va a mejorar, la calidad, de todos nosotros, los araucanos, la nueva administración, de Encepa, seguirá, con las campañas, de limpiezas, en la capital, araucana, en la temporada, de verano, y hasta aquí, una misión más, de su noticiero, La Lupa Araucana, los invitamos, a que nuevamente, se conecten con nosotros, el próximo lunes, a partir de las 6 y 30 pm, gracias, por estar conectados, con nosotros, feliz noche, para todos. La Lupa Araucana,